El subsecretario de los despachos de salud sobre estas compras, donde también, según este informe presentado por ASJ, él firmó varias órdenes de compra. Un gusto saludarle, doctor Roberto Cosenza. Sí, buenas. Lo primero que quiero corregir ahí, que en este informe nos dice que yo firmé órdenes de compra. No está dentro de mis funciones firmar órdenes de compra, no hago ningún procedimiento de órdenes de compra y, sin embargo, en el informe también aclara que no hay ningún sustento técnico donde diga que yo estaba autorizando esa compra. O sea, don Roberto Cosenza, que usted desmiente la veracidad, por lo menos, de la información donde a usted se le menciona en este informe presentado hace unos minutos por parte de ASJ. Claro que sí, yo creo que ASJ tiene que ser responsable en esa parte y hacer el comunicado públicamente, porque yo no soy quien realiza las compras dentro de la Secretaría de Salud. Bueno, ¿ha establecido algún tipo de comunicación usted, doctor, con los miembros de ASJ, para que le puedan brindar detalles, pues, de dónde han obtenido la información o ellos en algún momento se acercaron a usted para hacerle algún tipo de requerimiento de documentos? No, yo, sin embargo, en este momento estoy redactando un oficio donde pidiéndole una nota aclaratoria respecto a mi nombre. Doctor Cosenza, le pedimos, por favor, se quede en la línea, porque está también don Carlos Hernández, representante de ASJ, para que él pueda de inmediato darle a conocer de dónde obtuvo esta información, en dónde, pues, se ve vinculado usted a esta compra. Don Carlos, feliz tarde, gracias por atendernos. Tenemos comunicación con don Carlos, ¿hola? Sí, hola, muy buenas. Hola. Bueno, se ha interrumpido la comunicación, pero vamos a reestablecer la comunicación con él para que pueda brindarle estos detalles, ya que el doctor Cosenza, pues, está asombrado. Y solo doy lectura rapidito a este inciso, Ariela, antes de escuchar a don Carlos Hernández, porque dice el inciso número C de manera textual. Decisiones rápidas no acertadas. Aunque no está claro que ni cómo se decidió la compra de estas, aún está claro cómo se decidió las compras de estas pruebas. A este precio y con esta empresa, las decisiones fueron tomadas en cuatro días. Existe una nota de negociación firmada por el subsecretario de Salud, don Roberto Cosenza, el 1 de abril. Según manifiesta la información de ASJ. Pero ya lo tenemos en línea, don Carlos. Bueno. Bueno, doctor Cosenza, ya lo teníamos en línea a don Carlos Hernández, pero se le ha interrumpido la comunicación. Nos gustaría que usted pudiera reiterar el hecho de que, luego de haberle dado lectura a Alex, a ese inciso en donde se le menciona de manera puntual, que usted pueda garantizar, pues, que no lo ha realizado, así como lo dijo desde un inicio. Sí, bueno, no puede haber ninguna nota de negociación porque no soy la persona que va a negociar por la secretaría. Aquí quien hace esas negociaciones es la señora ministra. Así que no puede haber ninguna nota de negociación firmada por mi persona. Bueno, son 250.000 kits de extracción. También se habla que en estas compras no se completó el kit completo, que únicamente era una parte y después se tuvo que comprar 40 días más los reactivos para poder complementar el kit de extracción y realizar toda la prueba PCR de manera completa para dar un diagnóstico de un caso positivo o negativo de COVID-19. Sí, bueno, le repito, no soy yo quien hago las compras. Bueno, el doctor Roberto Crescensa. Gracias, doctor, subsecretario de Salud. Pues, esta es la declaración que ha dado y acá nos está dando a conocer el periodista Denis Sandino que el asunto es con Inves, Honduras. Nos gustaría que nos pudiera brindar detalles. Sí, es que aquí se está dando a conocer el informe y las compras de Inves, pero en uno de los incisos se manifiesta que en uno de los hallazgos que no estaba de manera correcta o que por lo menos no se hizo el procedimiento estaban las compras de estos 250.000 kits de pruebas y después se manifiesta que la orden de compra ya estaba realizada, pero luego se presentó una orden nueva firmada por parte del subsecretario en los despachos de Salud, el doctor Roberto Crescensa, quien está encargado en estos momentos del COVID-19 para la zona norte de nuestro país. Pero se está hablando de manera clara en una entrevista que ha realizado nuestro compañero Denis Sandino, donde detalla a Carlos Hernández, quien es que ha dado a conocer este informe por parte de ASJ, cada uno de los puntos de los hallazgos en todas estas compras que se realizó por parte del Estado de Honduras. Se exige transparencia y es de lo que está pendiente el pueblo hondureño en cada una de las compras, transparencia. Si a mí me pareció de manera acertada, Pablo Gerardo, Rina, Ariela, esta cadena nacional que se diera el fin de semana, donde se detalla cada una de las compras, porque creo que esto despeja muchas dudas. E incluso de todos los dineros que se han aprobado en el Congreso Nacional, manifestaba la secretaria de Comunicaciones, María Andrea Matamoros, que son dineros que todavía no se pueden ejecutar porque todavía no son dinero físico, sino únicamente en aprobaciones. Pero el periodista Denis Sandino ha dialogado con Carlos Hernández de ASJ y Transparencia Internacional en el resumen que se da en este informe a través de ASJ. Denis Sandino, buenas tardes.